La gente, los caroneros, yo para yo darle el mismo nombre Te llaman guerreros, te llaman guerreros, te llaman guerreros, yo padre los dejeros Te llaman guerreros, te llaman guerreros, yo padre los dejeros Hay muchas formas de alabar tu nombre y de saltarte, oh Jehová Hay muchas formas de lo impidarte, pero ahora lo haré así Ya con mi vida de la anónima, medio corona, vestirla ya Hay muchas formas de alabar tu nombre y dejeros Hay muchas formas de alabar tu nombre y dejeros La, 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 la... Te alabar tu nombre y de saltarte, oh Jehová